Yo soy brasileña. Voy a intentar cantar contigo en español, ¿ok? Ojalá se pueda. Vamos allá. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata, roba de su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te agobia. Bien conoces mis errores y el egoísmo es el dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas lo que soy bien, ya lo sabías. Si tú te casas en día de tu boda y digo a tu esposo con risas Que solo es prestarle a la mujer que ama porque sigue siendo mía. Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores y el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 mía y no te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía. Y el mejor soy yo. Mía, 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 mía. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores y el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 mía. No te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada a la mujer que ama porque sigue siendo mía. No te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabías. No te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabías. No te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabías. No te hagas lo que soy muy bien, ya lo sabías.